Muchas veces vemos una gran cantidad de revistas en los kioscos. Unas son más serias que otras, pero si nos paramos a ojearlas, veremos que hay algunas que son... un poquillo raras. Girls and Corpses. El título de la revista ya resulta de lo más perturbador. En esta publicación encontraremos fotos de jovencitas de piel tersa ligeras de ropa mientras interactúan y posan con putrefactos cadáveres. Si pensabas que este tipo de cosas solo se dan en Internet, pues no. Averse Life. Esta revista no es del todo rara. Y sería como hacer una revista especializada para góticos. Pero la cosa es que sí, existe. Y está destinada al mundo homosexual en el que los hombres de aspecto oso u osito son el principal target de la publicación. Ship. Si quieres saber todo acerca de tu oveja o rebaño, ya tienes esta maravillosa publicación bimensual que podrás adquirir si vives en Wisconsin, Estados Unidos. High Times. Fundada en 1974, esta revista aboga y lucha por la presencia del cannabis y su legalización en Estados Unidos. En un primer momento quiso desbancar a Playboy al hablar de drogas y no de chicas. Y aunque no lo consiguió, sigue flotando en el ambiente. Garden and Gun. Para variar, tenemos otra publicación curiosa procedente de Estados Unidos. Si te encanta la jardinería y las armas, esta revista de cuidado, diseño y contenido es lo que buscas. Y es que los estadounidenses parece que hasta para regar las flores necesitan llevar escopeta. Portable restroom operator. Los operadores que instalan retretes portátiles también tienen su hueco en el mundo de las revistas. Denominada Pro, esta publicación trae la actualidad más importante y artículos con experiencias de los propios trabajadores que ahí están cada vez que hay un festival o una obra. Tan. Si solo nos fijásemos en la portada, pensaríamos que se trata de una revista erótica. Pero nada más lejos. Se trata de una revista para gente que practica o le gusta ver el nudismo. Y aunque aparezcan mujeres como reclamo, también hay hombres desnudos y orgullosos de mostrar su bronceado. Fashion Doll Quarterly. Seguimos con los nichos. Si adoras vestir a tus muñecos y estar al tanto de las últimas tendencias a pequeña escala, no te olvides de suscribirte a esta publicación donde las modelos de las fotos son estilosas y distinguidas muñecas. Si te dan miedo, mejor ni te acerques. Serial Killer Magazine. Si os interesan los archivos del FBI, cartas perturbadoras, reportes de asesinatos, entrevistas y dibujos sangrientos, tenéis todo esto reunido y mucho más en esta publicación especializada en criminales peligrosos. Pero si la lees, que sea solo por afición. Mother Drunket. Los que se pasan el 80% del día borrachos también tienen su propia revista. Desde un punto de vista gracioso abarcan distintos temas con el alcohol de por medio, ya que según su creador, forma parte de la cultura humana y es una herramienta creativa. Pues nada, a beber.